Con una severa hemorragia en el cráneo producto de una agresión a puñaladas, así fue como llegó un hombre de aproximadamente 30 años de edad pidiendo auxilio a los trabajadores de un puesto de hot dogs. Al filo de la madrugada de este lunes, justo en el cruce de las calles Emanuel de Mimbele y Jesús Ortiz de la colonia Guadalupana en Guadalajara, trabajadores del negocio de comida reportaron a las autoridades sobre un hombre que llegó pidiendo su ayuda, refiriendo que minutos antes varios sujetos le propinaron varias puñaladas a la altura de la cabeza. Paramédicos de Cruz Verde, Guadalajara, acudieron en cuestión de minutos localizando a este hombre, cuyo estado de salud se agravaba conforme transcurrían los segundos. Este presentaba una severa lesión ocasionada con un objeto punzo cortante a la altura de la frente. En estado grave de salud y agrado de la inconsciencia, fue llevado a recibir atención médica. Hasta el corte informativo, la víctima seguía luchando por su vida dentro de un hospital. Sobre el motivo de la agresión o datos de los causantes, no se pudieron conocer más detalles. Debido a la gravedad de este hombre, no fue posible que pudiera aportar características o tampoco móvil del atentado. Los vecinos y trabajadores del puesto de comida únicamente refirieron que el joven llegó pidiendo ayuda, sin embargo, jamás dijo que fue lo que sucedió. Reportó para Guardia Nocturna, Abraham Maciel. Guardia Nocturna Guardia Nocturna